¡Hola, amiguitos! ¡Bienvenidos al mundo de Kini! ¡Hola, hola! El día de hoy estamos aquí en PKXD y estamos muy emocionadas por hacer este video porque les tenemos una gran sorpresa, amiguitos. Y yo quiero que Kini les diga cuál es esa gran sorpresa. Diles, Kini, ¿cuál es? Es que vamos a estar regalando casitas. Así es, amigo, como lo han escuchado. ¡Vamos a regalar casitas! Lo único que tienen que hacer para participar es suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones y escribirnos en los comentarios cuál casita es la que les gustaría tener. Esta rifa la vamos a llevar a cabo el día jueves 25 de marzo. Y lo más interesante de esta rifa es que a los ganadores les vamos a dar la oportunidad de elegir cuál casita quieren. ¿Verdad que sí, Kini? ¡Sí! Está muy padrísimo porque les vamos a preguntar cuál casita les gustaría tener de entre todas las casitas que hay aquí en PKXD. No sé si ustedes se acuerdan que está la nave espacial, que está muy divertida, ¿eh? La casa fiesta para que estén de fiesta toda la semana y siempre con globos, invitando a sus amiguitos muy bonitos. Y para las niñitas, la casa de Hello Kitty, porque muchos de ustedes han querido esa casita. También está una casita muy bonita que a mí me gustaría tenerla. Es la casita frijol. ¿Verdad que sí, Kini? ¿Está muy bonita? Sí. ¿Y cuál es la casita que también nosotros tenemos, Kini? Casa del árbol. Así es, amiguitos. Nosotros también tenemos la casa del árbol, pero no se las hemos enseñado. Ojalá y alguien se la pueda ganar también esa casita si a alguien le gusta. Está también la casa Love, que es que, amiguitos, todas las casitas están muy padrísimas y están muy bonitas. O sea, no sé ni cuál escoger. ¿Verdad que sí, Kini? Sí. También otra casita que está aquí en PKXD es la casa contenedor. Y por último, miren, la casa que se ve ahí al fondo, que es la casa araña. Esa casa también está muy bonita y está muy divertida. Para los que les gusta esa casita, ustedes pueden tener la oportunidad de poder ganársela. Así que, ¿qué esperan, amiguitos? Suscríbanse a este canal y coméntenos acá abajo cuál va a ser la que les va a gustar tener. Ya vieron, amiguitos. Pues está muy sencillo de participar y les deseamos muchísima suerte para esta rifa y ojalá ustedes logren ser los ganadores de la casita que ustedes quieren y anhelan tener. Así que nos vemos en un siguiente video. Despídete, Kini. Adiós. Adiós, amiguitos. Nos vemos. Adiós.